Hola amigos y bienvenidos al tan esperado especial de 700 suscriptores. El día de hoy vamos a hablar acerca del origen del concepto, diseño y lore de los Zombicentes de Minecraft, con base en información oficial y por supuesto de la poderosa Movestiari. Hablaremos sobre los zombies normales, los husks y los ahogados, así que va a ser un video muy intenso. Y también mencionaré algo sobre los otros tipos de zombies y zombificaciones en Minecraft, como ya lo expliqué en el origen de los Zombies Pikmin, con base en la Movestiari. En este canal ya hemos hablado y revelado los orígenes de otros mobs clásicos, como el Esqueleto, el Creeper, Blaze, Slime, Brujas, Aldeanos, Iron Golems y Zombie Pikmin. Así que faltaba el zombie también, pero vendrán otros más, así que comencemos. Antes de comenzar el tema con respecto a los Chicken Jokies, ya lo he hablado desde Sumo Bestiari y algo relacionado a estos en el video sobre los pollos espías, una investigación en donde verán el oscuro secreto detrás de los pollos y su relación con los zombies bebés. Ahí también mencioné algo interesante que forma parte de esta investigación. Un segundo punto es con respecto al por qué no hay zombies femeninas o zombies Alex, y es algo que mostré en una de mis investigaciones del 18 de mayo, no es una cuestión de lore, y al principio en el desarrollo del juego tampoco existió la figura de Alex. Y la pregunta al por qué no se incorporó una figura femenina de zombie desde la 1.8 cuando se incorpora la skin de Alex, se responde en esa investigación, tomando también otras consideraciones como una entrevista de Jeb en diciembre del 2020. Bien, hablemos ahora del zombie clásico de Minecraft, concepto, diseño y lore. Los zombies son un mob de la clase no muerta, y uno de los primeros mobs en ser añadidos al juego. Su apariencia es similar a la skin del humano, se caracteriza por atacar a los aldeanos durante la noche en ataques masivos, morir durante el día por la luz del sol y transformarse en Drawnet cuando se ahoga en agua. Sabemos que los zombies son monstruos muy populares en las películas y juegos, de hecho, Jens estuvo trabajando en un juego anterior a Minecraft, de donde además toma la idea del Wither y del Blaze, siendo también posible que haya traído a Minecraft la mecánica del día y noche, y que los monstruos spawnearan de noche, e incluso otros mobs como el del zombie. Pero no solamente Jens, el mismo Notch tiene un historial de juegos creados y en gran parte juegos relacionados con zombies, de hecho, estuvo diseñando un juego llamado Zombie Town, como una secuela de otro de sus juegos, Left 4 Dead. Y de hecho, para ese juego, aunque no lo quería decir en este video, diseñó la skin de humano, y aquí es de donde sale la skin del Steve, con lo cual más tarde se representa al zombie, y tiene sentido. Vemos la influencia que da Notch a los zombies en Minecraft. Volviendo al tema de las películas y videojuegos, muy bien asociamos a los zombies como el resultado de una enfermedad elaborada como en Resident Evil, pero los zombies zombies originales de la vida real no están asociados a algo biológico, sino mágico. En la página oficial de Rotten Flesh, o carne podrida, que no es exclusivo actualmente solamente del zombie, sino de toda la familia zombie, incluso se puede encontrar pescando, se nos comenta que los zombies no existen en la vida real. La palabra zombie proviene del folclore haitiano que provenía del oeste de África, probablemente una combinación de las palabras en congoleño como como Sammy, que significa Dios, y Zombie, que significa objeto imbuido en poderes sobrenaturales. Incluso, en las descripciones de juegos como Dungeons & Dragons, se nos comenta que los zombies fueron criaturas usualmente creadas por la reanimación de un cadáver. A diferencia de esqueletos, los zombies aún retienen algo de carne en sus cuerpos, teniendo un horrible olor. Son seres que no piensan, pero pueden llevar a cabo ciertas acciones. También se comenta que los zombies fueron los cadáveres de criaturas más animadas por alguien que podía manipular la energía negativa, de la cual ya hemos hablado en otro video. Los zombies también podían animarse de forma espontánea si un área estaba saturada con magia necromántica, cosa que también ya hemos hablado en el video del origen de los esqueletos. Incluso en Minecraft Dungeons, los necromancers se caracterizan por invocar zombies solamente. Una curiosidad es que los zombies, al principio, dropeaban plumas. Según Notch, esto es porque no tenían nada que dropear, y posteriormente fueron agregados los pollos para que dropearan plumas por el tema de las flechas. Y después es que vino la carne podrida. Actualmente los zombies, además de dropear carne podrida, dropean papas, zanahorias y hierro. ¿Qué hay del husk? Según lo que comenta Jens, en la página oficial del husk, este fue creado realmente por Jason Mayer. Mojang tuvo una especie de evento donde pudieron hacer lo que quisieran y este creó al husk. Jens comenta que fue interesante la idea de agregar una variación de los mobs estándar, así que lo implementó en Java, junto con el Stray. El nombre de husk viene de Cáscara, dando a entender que este cuerpo deshidratado está cayéndose a pedazos y está vacío. El husk se caracteriza por ser un mob también no muerto que spawnea solamente en el desierto, no le afecta la luz del sol, tiene una skin distinta de color marrón, y si te golpea es capaz de infligirte el efecto de hambre. Muchos pensarán que el husk representa una momia, casi casi pero no. En cuanto a su diseño y características, el husk es posible que provenga o haya sido inspirado tanto en las momias y esos mitos sobre sus maldiciones, pero, muy probablemente, están inspirados en los Ashen Husk, o Cáscaras Cenicientas de Dungeons & Dragons, los cuales eran no muertos cadáveres animados de aquellos que murieron de sed y deshidratación mientras estaban en el desierto, surgiendo después como una criatura no muerta. Muchos Ashen Husk murieron por exposición en el desierto, cuando se perdieron sin agua. A veces, caravanas enteras se pierden y mueren de sed, lo que hace que todos mueran y se levanten como cáscaras que años después acechan los desiertos buscando desesperadamente agua. Los Ashen Husk se parecen a un zombie o esqueleto normal, en su mayor parte, excepto que están completamente secos, tan desprovistos de líquidos, que son marrones y se desmoronan, característica que comparten con los husk. Su carne, tan desecada, parece casi esquelética, acompañando donde quiera que vayan un calor seco y succionador que hace vacilar el aire, casi como si trajeran consigo el alma del desierto sin agua. Una de las características de los husk, a diferencia de otros zombies o no muertos, es que además de pelear, este al golpear puede aplicar el efecto de hambre. Los Ashen Husk golpean a sus enemigos con miembros duros como huesos, pero exponen su verdadera amenaza contra las criaturas vivientes atrapadas en una especie de aura deshidratante que los acompaña. En este caso, los husk comparten esto con el efecto de hambre, aunque hambre de osed aplica un efecto de estado. En Minecraft, actualmente los husk no son considerados como zombies, o mejor dicho, son entidades separadas de los zombies. De hecho, durante su desarrollo hubo algunos cambios hasta que finalmente fueron separados de estos mismos. Esto también lo comparten con los Ashen Husk, ya que, al contrario de lo que se piensa, son etiquetados como cadáveres animados, sin embargo, no son zombies. En cuanto a los Drawnets, no hay mucho que se hable acerca de su concepto o diseño en la página oficial. Lo que sí sabemos es que spawnean en los océanos, en las ruinas oceánicas en las que algunas veces no de spawnean, y también en ríos. Dropean tridentes, en algunos casos, caparazones nautilos, los cuales los portan en una de sus manos y actualmente cobre. Como las arañas y Enderman, tienen ojos que aparecen brillar aunque no emiten luz, y por ese color particular, es de ahí que quizás la comunidad piense que están relacionados con los calamares brillantes, o tengan algo en común. O haya un secreto en el fondo del mar con estas dos criaturas. En cuanto a su diseño, este de aquí fue su diseño más temprano, donde se podía apreciar carne ya destruida, o mejor dicho, su textura parece carne podrida, y algunas algas, y se ve también su esqueleto. Pero luego pasó a ser el que conocemos actualmente. Estos mobs pudieron haber sido inspirados en los zombies de mar de Forgotten Realms. Los zombies de mar, conocidos también como Drawned Ones o Ahogados, fueron una variedad de zombies que se levantaron de los cadáveres de humanos, que se ahogaron en el mar, de esclavos encadenados a un bote, que se hundía, y que se levantaron como zombies. Siendo los cadáveres de humanos ahogados, los zombies marinos se ven típicamente hinchados, y tienen una carne descolorada. Sus ojos se ven vacíos, e incluso sus labios también son de color negro, al igual que su lengua se ve podrida. En su cuerpo, se puede ver que está incrustado alguna criatura marina como estrellas de mares. En tierra, los zombies de mar se mueven muy lentos, pero en el agua son rápidos nadadores, una característica que también comparten con los Drawneds. Muy bien, vemos que el diseño de los Drawneds se inspira en estas criaturas. Desde que su cuerpo está descompuesto, se pueden apreciar lo que quizás son algas y otras cosas del mar incrustadas en su piel. Ahora, hay más, porque su piel se puso una coloración azulosa. Los zombies del mar, o marinos, eran afectados por bacterias, y sus cuerpos padecían de un arroño de infección o demacración, conocida como Blue Rot, que viene de Rotten, y Blue, que es azul. Una infección que manifestaban forúnculos o protuberancias de color azul en la piel, que también podemos observar en los Drawneds, además del posible esqueleto de color azul. Muy bien, habiendo hablado del concepto y diseño de estos mobs, vayamos al lore. Lastimosamente no hay una sección del husk en la Movestiari, ni tampoco del Drawned, así que iremos a la del zombie, y ahí hablaremos del lore que hay de los tres. Según la Movestiari, el zombie es el más común de los mobs que desean hacernos daño, pero la mayoría de los aventureros no los ve como una amenaza seria, ya que son lentos, y anuncian su presencia con gritos altos. Hasta ahora, los científicos de la Movestiari concuerdan en que la mayoría de los zombies, son nosotros o fueron nosotros. No es una idea agradable a considerar, pero se puede ver las similitudes tanto en su ropa y en su forma. Los zombies pueden ser encontrados usualmente en grupos de cuatro, en cualquier lugar del Overworld, por la noche, e incluso en cualquier lugar oscuro bajo tierra. Algunas veces, se les puede ver ataviados con armaduras y portando armas. Ocasionalmente, pueden verse con armaduras de diamante y encantadas. Con la luz del sol, los zombies arden a menos que estén ataviados con un casco, pero los husks, los cuales fueron encontrados en los desiertos, no, e incluso, infligen este efecto de hambre a sus víctimas. Uno de cada 20 zombies, será un bebé zombie, un terror en miniatura, el cual ronda el mundo tanto en el día como en la noche, e incluso, se pueden ver montando gallinas. Uno de cada 20 zombies, también será un zombie villager. De los asedios zombies, la Movistaria nos habla de lo siguiente. Cuando este fenómeno fue observado, los investigadores se estuvieron confundidos. ¿Cómo un aldeano llega a convertirse en zombie? Se escuchó un primer reporte de zombies masivos, a medianoche atacando algunas de las aldeas. Incluso, por el tamaño de estas hordas, han caído tanto aldeanos como iron golems. El zombie, persigue a los aldeanos, y golpea sus puertas llegando a romperlas. Solamente las puertas de hierro pueden hacerle frente. Estos aldeanos capturados por zombies, son transformados en aldeanos zombies, pero uno puede curarlos a través de un proceso detallado, en la entrada de los aldeanos. Es un proceso difícil, y solamente funciona en los zombie villagers. Pero, esto ha hecho que algunos se pregunten, ¿por qué estos no funcionan con los zombies? Y más aún, ¿por qué los zombies odian a los aldeanos con tanta vehemencia? Es probable que estos, aumenten sus números con estos nuevos zombies. Con respecto a por qué el oro cura la zombificación, en conjunto con la poción de debilidad, ya tengo una investigación sobre este tema. Ahí verás, cada uno de estos ítems explicados científicamente. Ahora, ese odio que parecen tener los zombies, hacia los aldeanos, según lo que indica el naturalista, es posible que sea para aumentar esos números. Los zombies, también tienen ciertas habilidades, como sentir a su presa a 40 bloques. No pueden oler a otros aventureros, así que, manteniéndose lejos de su vista, detrás de una pared, podemos mantenernos indetectables. Sin embargo, los aldeanos no son tan afortunados. Una de las cosas más curiosas, es que parecen tener un lenguaje. Los zombies, incluso parecen trabajar como grupo. Ellos llamarán a los zombies más cercanos. Algunos de estos zombies líderes, aunque aquí se aclara que es en dificultad difícil, pueden invocar camaradas para aparecer. Que esto ocurre cuando golpeamos a un zombie, y aparece otro. Según la Movistari, si pudiéramos decodificar sus gruñidos, quizás entenderíamos algún tipo de lenguaje. El zombie, no solamente ataca golpeando, sino mordiendo. Según la Movistari, el zombie no es tan rápido, pero sus mordidas pudieran doler. Uno debería cuidarse de ser mordido por los zombies, cuando están ardiendo por la luz del sol, ya que podrían quemarte. Estos son más peligrosos en grupos. En estas situaciones, lo que uno debe hacer es mantener la calma, y suipearlos a todos con la espada. Ya que los zombies son no muertos, estos no van a ser heridos por pociones de daño. Más bien, temen a las pociones de curación. Sin embargo, lanzar una poción de splash en un combate cercano podría dañarte a ti y al zombie también más cercano. Anatómicamente, el zombie recuerda a uno, pero está en un estado de caimiento, avanzado. Tienen los brazos extendidos, tratando de agarrar a su objetivo mientras el zombie se desplaza de forma pesada. También se nos habla que sus ojos blanqueados, en este caso negros, no hablan acerca de una vida compleja interior. Es decir, no tienen mucha inteligencia. Pero, a diferencia de pensar que huele a podrido, también se nos comenta que su carne, a pesar de estar verde y roñosa, no presenta olor. Conocemos muchas de las características del zombie por la Movestiari, pero una de las cosas que ciertamente no menciona la Movestiari es acerca del origen de los mismos, y como estos humanos se convirtieron en zombies. La única pista que nos da es que somos nosotros, que son humanos. sabemos incluso por sus dropeos cuál era su dieta o incluso los minerales que utilizaban. Hasta cierto punto podríamos decir que fueron mineros y a diferencia de los aldeanos, algo les pasó convirtiéndose en zombies, o más bien, que sus cadáveres hayan sido devueltos a la vida. Con respecto a los husks y drawnets, tienen orígenes diferentes, como ya los hemos visto, siendo incluso que fuesen de distinto tiempo. La pregunta es ¿Cómo se zombificaron los zombies y si existe alguna relación con los otros zombies o los no muertos? Bien, partiendo del zombie propiamente y con lo dicho al principio, sabemos que los zombies pueden tener varios orígenes, uno de ellos biológicos, un agente biológico creado o existente que infectó a los seres humanos convirtiéndolos en zombie, y un origen mágico debido a la influencia principal de estos monstruos, ya que las fuerzas mágicas animaban a los cadáveres de estos seres. Este es el que tiene más peso y ya verán las razones. En cuanto al biológico, se puede asumir algún arma creada con algún componente existente como los hongos que propiamente sea una infección por un hongo en el ambiente. Esto tiene su origen porque se asume que las vacas setas están zombificadas o en alguna especie de parasitación por los hongos de la isla de las setas y que estos de alguna manera han logrado zombificar a los humanos. El tema del cordycheps y el hongo zombie. Se concluye esto porque los ojos de las vacas setas son negros e igual a la de los zombies. Y también se dice que el que no le aprezcan hongos es porque les podría afectar de manera diferente. Por ahí hay buenos argumentos pero ya veremos. Otra vertiente de esto mismo involucra al pollo en primer lugar porque se asocia que estos son portadores de un agente infeccioso porque sus ojos también se parecen a los de las vacas setas y a los de los zombies e incluso por el tema de que el pollo crudo da hambre al igual que consumir carne podrida como si esta estuviese infectada. El asunto con estas posturas de los ojos negros es que hay otras criaturas con ojos negros que no tienen nada que ver con los zombies o las vacas setas mobs más pequeños como el silverfish que no te hace nada y peces globo que incluso el pez globo al golpearlo o comerlo crudo te da tres efectos entre ellos náusea veneno 3 y hambre pero hay un detalle cuando el pez globo se expande tiene sus pupilas normales claro hay una propuesta que comenté en el video de los pollos espías donde muy bien encajaría el pez globo aunque también sus efectos tienen una explicación en ese video pero el tema de que el pollo o la carne de pollo cruda da hambre puede venir por el tema de la salmonella otro punto es el hecho de que el zombie es considerado una criatura no muerta y como todos los no muertos exceptuando el zombified piglin zombie pigman with the skeleton y husk es que los zombies se queman con la luz del sol pero las vacasetas no entonces si el origen de la zombificación de los humanos se debe al mismo origen de las vacasetas las vacasetas deberían considerarse no muertas pero estas no son no muertas y tampoco arden con el sol e incluso se pueden recuperar de su estado o parasitación cortando los hongos por lo cual siguen vivas otro punto es que en minecraft dungeons los necromancers son capaces de invocar a los zombies y esto coincide con la influencia de los juegos de rol y fantasía medieval donde la necromancia es utilizada para animar no solamente a guerreros esqueletos como lo expliqué en el origen de los esqueletos sino también a cadáveres que se convertirían en zombies dentro de ese universo existe una magia poderosa y sobrenatural que es la que hace que los muertos puedan levantarse de sus tumbas de ahí que se explique el por qué los husks y drownets también son levantados una vez que mueren y no se debe a los hongos o a un agente biológico aunque en la mobestiaria y el esqueleto se hable explícitamente de su origen no es el caso de los zombies pero como comenté en ese video no necesariamente sea este necromancer de minecraft dungeons el que haga que los esqueletos y quizás los zombies vuelvan a la vida en minecraft java esa figura concreta o mob no existe dentro de java pero como lo he explicado la necromancia es capaz de reanimar cuerpos y huesos y en el caso del esqueleto existe una figura y también en sitios con fuerza necromántica es posible que se logren levantar los muertos de ahí que con todos estos elementos sea la magia la razón de que los esqueletos de una forma explícita y los zombies o los cadáveres de humanos sean reanimados también veremos que lo que zombifica a los zombies o los hace ser zombie es distinto a lo que zombificaba al zombie pigman y a los piglins y hoglins esto ya lo había mencionado en la primera teoría que elaboré sobre el por qué se zombifican piglins y hoglins fuera del nether lo que hace que el zombie clásico sea zombie no parece ser lo mismo que afecta a las otras especies de zombie y es porque si comparamos los ojos con los primeros zombie pigman que salieron los zombie pigman observamos que tienen pupilas todavía la zombificación o su estado de desgaste aparentemente se debe a una enfermedad que le explico en el origen del zombie pigman y claro este es un mob del nether hay que tomar en cuenta también el tema de que no se quema con la lava si vamos a la 1.16 nos encontramos con los zoglins y piglins zombificados que únicamente se zombifican al salir del nether esta primera teoría que realicé podría explicar este fenómeno de zombificación en estas criaturas y está relacionado con su entorno claro esa es una teoría pero fíjense en lo siguiente sus ojos también son distintos no tienen pupilas negras como el zombie del overworld ni tampoco los ojos vivos que tenía el antiguo zombie pigman entonces vemos que lo que afecta a los zombies no afecta a los difuntos zombie pigman ni tampoco a los actuales zombified piglins ni a los oglins y esto también puede explicar con lo que hemos visto sobre el diseño y concepto de los zombies porque estos no pueden ser regenerados o curados a través de la manzana dorada y la poción de debilidad y es porque estos ya están muertos a diferencia del zombie aldeano que solamente parece estar infectado a causa de la mordedura del zombie y es posible entonces revertir ese efecto otra de las inquietudes sería la temporalidad de estos mobs y la mecánica de conversión de los husks a zombies y de zombies a drownets por hidratación por su atuendo se nota que son criaturas de diferentes civilizaciones y tiempos siendo los husks personas que quizás por su influencia se perdieron en el desierto muriendo de sed y hambre levantándose entonces como los husks los husks tienen la capacidad de resistir la luz solar y este es un fenómeno misterioso que muy bien pudiera encontrar respuesta en minecraft dungeons en minecraft dungeons cuando el rey sin nombre realiza el pacto con archie de hacer que gracias al orbe sus husks y esqueletos pudieran resistir a la luz solar pero la situación es la siguiente dungeons no había sido planeado todavía para estas fechas por lo que en su concepción no estaba el que esta habilidad fuera por lo que ocurre en la historia de dungeons así que la razón parece ser otra en el caso de los drownets fueron personas que murieron ahogadas y fueron levantadas también por estas fuerzas mágicas siendo ahora lo que conocemos como ahogados por lo que vimos en el dlc de minecraft dungeons de hidden depths los monumentos oceánicos fueron construidos y tienen eones de existencia si estos mobs drownets fueron parte de esa civilización antigua incluso sin tomar en cuenta minecraft dungeons pues tendrían mucho sentido pues tendrían mucho tiempo de existencia y pertenecerían a esta cultura tipo atlantis habitando las ruinas del océano que es de donde spawnean generalmente en el caso de los husks fueron personas que habitaron en los desiertos y claro lo más extraño es que a diferencia de los drownets no vemos algunas ruinas de su civilización porque las aldeas del desierto le pertenecen a los aldeanos a menos que consideremos las ruinas hechas con arenisca y es muy probable que así como el reino sin nombre de minecraft dungeons estos hayan existido en una especie de imperio desconocido sumergido en las arenas de los desiertos y que fueron los constructores de estos templos del desierto y de los pozos del desierto en el caso de los zombies clásicos es bastante sencillo deducir que estos son de una generación más reciente entonces por longevidad los drownets serían mucho más antiguos junto con los husks y por último el zombie clásico ahora que ocurre con el tema de la mecánica de hidratación es una simple mecánica o realmente el agua es mágica y transforma a los mobs hay que considerar muchas cosas con respecto a esto porque en primer lugar ocurre un cambio de ropa o skin y también de los dropeos al menos de zombie a drownet también hay una animación donde se ve como un zombie se transforma en drownet y es muy épica y tanto así que por instantes pareciera que esto es lo que ocurre de manera mágica los zombies que lamentablemente caen al agua pasan a formar parte del clan de los ahogados esa animación abre un poco la mente pero cuando vas a ver el tema de que un husk se transforme a zombie no tiene mucho sentido ya que si el agua es mágica debería transformarlo directamente a drownet no a zombie incluso el que el husk se transforme a zombie por agua establecería entonces que los zombies vinieron de los husk que se ahogan y eso tampoco tendría sentido por temas de skin y de dropeo por lo que esto parece ser simplemente una simple mecánica o una broma entonces por lo que vimos los zombies de minecraft son criaturas no muertas cuyo diseño está influenciado en los zombies y su skin proviene del personaje humano de minecraft que también se inspira en un personaje que estaba relacionado con juegos de zombie son afectados por pociones de cura y el encantamiento de smite ya que son no muertos fueron humanos cuyos cadáveres probablemente revivieron a causa de una condición mágica e incluso esto se toma en cuenta para minecraft dungeons causa que se extiende hasta los husk y drownets los zombies tienen la capacidad de poder comunicarse cuando han detectado a una presa atacando a los aldeanos probablemente para aumentar sus números no pueden ser curados de su zombificación porque estos están muertos son cadáveres levantados por magia a diferencia de los aldeanos que solamente pareciera que tuviesen una infección por la mordida de los zombies incluso la zombificación de los zombies es distinta a la de los otros tipos de zombies de minecraft demostrando que tienen diferentes orígenes en cuanto a los husk o cáscaras estos esbirros están influenciados en los ashen husk de donos and dragons compartiendo muchas de sus características desde su piel marrón y un efecto mortal esta influencia pudiera contar que fue lo que pasó con estos siendo que son los cadáveres de personas que murieron en el desierto por deshidratación o hambre quizás levantados después de la muerte incluso el que sean una especie distinta a la de los zombies es algo que comparten con el ashen husk en cuanto a los drownets o ahogados están influenciados en los zombies marinos o ahogados de forgotten rinds los cadáveres descompuestos y putrefactos con incrustaciones de cosas marinas levantados de la muerte una muerte causada por ahogamiento en el mar estos al igual que los zombies ahogados comparten una enfermedad conocida como blue rot que hace que su piel se torne azul o que le salgan forúnculos azules es posible que esto hayan sido los habitantes de las ruinas submarinas en cuanto a la temporalidad los drownets parecen ser más antiguos que los husks y que los zombies los husks son un poco más grandes que los zombies y que los drownets esto debido quizás al calor o a que son civilizaciones distintas en cuanto a la mecánica de hidratación pues ya han visto que hay ciertos aspectos como el tema del skin y dropeos que hacen que estos sean incompatibles con el lore los husks y drownets merecen un video para cada uno y ese vendrá próximamente pero me interesaba explicarlos para que vieran cuáles eran las diferencias entre cada mob incluso por sus influencias también hay unos subtemas que trate aquí en este video pero que los haré de forma independiente si te gustó esta investigación no te olvides de dejar tu like comentar que te pareció compartir y suscribirte esto fue Vladimir un juegazo y a dormir en la siguiente investigación podrás ver el origen de los esqueletos de minecraft ¡Gracias!